¡Altavo Willy! ¡Ya sabes! ¡Felio Mejía! ¡Saludos! Gonzana Martínez, bienvenido. ¡Ey, señora! ¡Pobrecito se deja manosear! ¡Dice de todo! ¡La Pipiripao! ¡Es que vos bien bayunco, Chele! ¡Sí! ¡Soy bayunco! ¡Pero la Pipiripao baila de esa manera! ¡Eso! ¡Ey! ¡Buen jinete! ¡Buen jinete! ¡Buen jinete! ¡Buen caballo anda también! ¡Ahí está, miren! ¡Ahí está! ¡Denme buen jinete de la Pipiripao! ¡Abuelo Chabelito! ¡Muy en casa de esa lucha! ¡Muy en casa de la Pipiripao! ¡A la Pipiripao! ¡A la Pipiripao! ¡A la Pipiripao! ¡A la Pipiripao! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Hey! ¡Ha venido Sexy! ¡Beatriz! ¡Sí, claro! ¡Ha venido! y ah y y y